Los objetivos principales es dar a conocer a la comunidad, a todos los alumnos del curso, pero también por la repercusión que tiene en medios, dar a conocer exactamente en qué consiste la propuesta de Parque Nacional para la Sierra de las Nieves, qué es lo que esperamos de esa declaración futura y dar muy bien a conocer también los valores ambientales que posibilitan que Sierra de las Nieves tenga estas verdaderas buenas expectativas de ser Parque Nacional. Tenemos que tener en cuenta que tiene unos valores excepcionales que la ley de Parques Nacionales que selecciona o que busca seleccionar espacios emblemáticos a nivel de todo el Estado tenía una especie o tiene una deuda pendiente con uno de los ecosistemas como son los pinsapares y la única posibilidad o la posibilidad más viable para representar a este ecosistema absolutamente extraordinario en España es la inclusión de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional. Pues dar a conocer todo eso a los alumnos, a todos los participantes y establecer un cauce más de información y participación en las poblaciones locales en este proceso es el objetivo fundamental de este curso. Precisamente repasábamos la historia de conservación que tiene Sierra de las Nieves y la primera propuesta o la primera voz que se alza para proponer la Sierra de las Nieves como Parque Nacional es de 1924. Posteriormente la primera propuesta formal la hace el Ayuntamiento de Ronda, por eso también es muy emblemático hacer el curso en esta ciudad, en 1934 que sí solicita al Estado en aquel momento a la Comisaría de Parques Nacionales, hay unos documentos del archivo de aquí del Ayuntamiento, como solicitan y establecen con esa Comisaría de Parques Nacionales la relación para esa declaración. Posteriormente todo quedó un poco, a España entrar en un proceso de la guerra civil, etc., quedó un poco parado y se retoma el tema a partir del año 91, cuando la Junta Rectora del Parque Natural empieza a proponerse de nuevo esta posibilidad de declaración. Entre otras cosas, lo que más se espera es obtener el reconocimiento real que la Sierra de las Nieves merece, porque como digo es un ecosistema en su conjunto y ecosistemas particulares como los pinsapares son ecosistemas muy especiales y lo que esperan es tener completo ese abanico de declaraciones y de reconocimientos que la Sierra de las Nieves tiene por su riqueza natural por un lado, pero también por su riqueza histórica, cultural y etnográfica de la gente de este territorio como ha sabido vivir. Sierra de las Nieves es parque natural, es reserva de la biosfera, es zona especial de conservación, zona especial de protección para las aves y probablemente la guinda de este pastel a este territorio tan importante desde el punto de vista ambiental es la declaración de Parque Nacional, que es la figura de mayor reconocimiento y prestigio y probablemente traslación internacional en espacios naturales protegidos aquí en España. Evidentemente hay que perfilar pequeños detalles que es en el proceso que estamos ahora. Las 23.000 hectáreas comprenden un ámbito muy parecido al actual parque natural, pero que incorpora una parte importante de los términos de Istán y de Benavís como mayor representación, ya tiene el parque natural actual una representación de las peridotitas, que es un tipo de sustrato muy importante desde el punto de vista ambiental, porque condiciona unas características de vegetación muy importantes, pues se amplía el actual parque natural con una zona de paridotitas en Sierra Real de Istán y un poquito de Benavís y es prácticamente eso. Por contra, hay algunas zonas del parque natural que no se incluirían en el parque nacional, puesto que son algunas fincas privadas que tienen una explotación de caza, etcétera, etcétera, que vemos interesante mantener esa misma actividad porque son compatibles con los usos que están haciendo ahora, el nivel de conservación es muy bueno y creemos que el estatus que debe seguir teniendo el de parque natural, pero fundamentalmente la figura de parque natural actual es la que da cabida o la que da sentido a esta propuesta.